La verdad que es un placer estar con ustedes y muy importante me parece transmitir lo que pudimos vivir la semana pasada en París. Porque usted estuvo participando de la reunión de la Organización Mundial de Sanidad Animal y allí hay varios temas que por lo menos son candentes. Entonces, digo, por ejemplo, cito un solo caso, frente a una situación como la que vive Corea, que es la aparición de un brote de Astosa, corríjame si esto no es así, hubieron voces que por ahí piensan, como por ejemplo en Brasil, en dejar de vacunar. Y nosotros tenemos un concepto que, corríjame, insisto, libre es libre. ¿Y nos apoyan? Bueno, acá tenemos mucho para hablar. La verdad es que esto es un tema que venimos hace muchos años. Yo ya voy, es la cuarta vez que voy a la OMSA, que es la ex OIE. La realidad es que venimos defendiendo el libre es libre por una sencilla razón. Nosotros podemos diferenciar los anticuerpos vacunales de los anticuerpos de enfermedad. O sea, que podemos mostrar que el animal está sano. Y en el mundo no existe ninguna otra enfermedad, en ninguna especie animal, sea humana o animal, que diga que uno está enfermo o no enfermo, por el simple hecho de que puede haber andado la enfermedad por la zona. Si uno está sano, está sano. Y si uno está enfermo, está enfermo. Nadie pregunta si se vacunó o no. Pero, lamentablemente, en este caso, nosotros venimos intentando que la OIE o la OMSA actual reconozca un cambio en el capítulo de Aftosa, donde permita el libre movimiento de animales de zonas de libre con vacunación a libre sin vacunación, dado que los dos son sanos. Nosotros, teniendo muchas posibilidades científicas, sobre todo a partir de la aparición del TAS Forum, que es el que hoy en día está promocionando y empujando el libre es libre. Y las entidades de la Argentina, que después de mucho tiempo descubrimos que nuestro mejor seguro es seguir vacunando y no cometer el error que en vista de lo que pasó con la pandemia de coronavirus, más la pandemia que estamos viviendo actualmente de gripe aviar, más lo que le acaba de pasar a los pobres coreanos, luego de cuatro años de haber dejado de vacunar y ser libres sin vacunación, acaban de tener otro brote, declarado la semana pasada, que les va a traer muchos perjuicios. Y bueno, redondeo el concepto. Acá, a partir de la COSALFA, en la cual participo yo también por el sector privado, se ha intentado hacer un programa donde el fin sea dejar de vacunar. Tanto la Argentina, Paraguay y Uruguay, después del evento del año 2000, donde perdimos mucha plata a los productores por no poder exportar, por haber tenido varios brotes de aftosa, hemos decidido seguir vacunando mientras no veamos ventajas comparativas reales. Brasil, por una presión externa de los cerdos, no de los productores de carne, tuvo que tomar la aposta de dejar de vacunar. Ahora dejaron de vacunar ya los estados del sur y algunos del norte, más del norte. Pero el paso siguiente es seguir dejando de vacunar hacia el norte, lo cual consideramos que es un riesgo inmenso, dado la proximidad con Venezuela, que todavía sigue siendo endémica de fiebre aftosa. Máxime, pregunto, con el antecedente que tenemos en la Argentina, con esta decisión de dejar de vacunar. De todos modos, me parece que hay un concepto que le pediría que me lo clarifique, hay un concepto que me parece básico. Nosotros los argentinos, y hago la comparación con enfermedades sobre seres humanos, hay muchas enfermedades que están erradicadas. Voy a dar un ejemplo feo, la polio. Y seguimos vacunando. Exactamente. Es preventivo. Esas son las realidades. Veamos lo que pasó con el sarampión. Se dejó de vacunar y empezaron a aparecer brotes por todos lados y se volvió a recomendar vacunar a los chicos. Entonces, eso es un horror. Lamentablemente, en esto hay un problema pararancelario histórico, que es lo que yo quería aclarar. Cuando presentan la modificación del artículo del código, donde era para poder movilizar Hacienda y, por supuesto, todo carne de zona libre con a libre sin, la presentación estuvo a cargo del doctor Etienne Bombon, que es el presidente de la Comisión del Código de la OMSA, que lo hizo muy claro y muy real. Dijo, no hay ninguna razón, después de tantos análisis y estudios por parte nuestra, para que esto no salga. Automáticamente, primero, bueno, habló la doctora Jimena Melón, que es la directora de Sanidad Animal del CENASA, que formaba, por supuesto, era la jefa de la delegación nuestra, que realmente defendió muy bien la postura. Inicialmente dijo que todos los países de las Américas apoyaban esa postura y después en varias oportunidades la defendió increíblemente bien. Lo peor de todo es que salió la opinión enseguida de Unión Europea. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a comprar ni aceptar ningún tipo de carne que venga de zona libre con vacunación. Automáticamente fuimos apoyados, aunque parezca mentira, por el África, que normalmente apoya a la Unión Europea. Y, sin embargo, no llegamos al momento de la votación. Nosotros, por ahí fue un problema de táctica, faltó apoyo de los países del Mercosur, sobre todo de nuestros hermanos que no van a dejar de vacunar, que son Paraguay y Uruguay. Uruguay apareció a posteriori defendiendo la moción, pero ya era tarde. Pero no hubo ni una sola objeción clara. Y la gran ventaja es que el capítulo no se cerró. Quedó a discusión un año más. A ver, espéreme que nosotros los que no somos eruditos en la materia, se esperaba una votación, por sí o por no, con todos los matices, en la reunión. Pero se logró, digo logró, porque usted dijo que era positivo, posponerla hasta el próximo encuentro, que es en un año. Claro. Se esperaba que, dado la cantidad de apoyos, y siendo que todas las Américas estaban de acuerdo, que el África nos apoyaba, y las objeciones que habían eran mínimas. Japón decía que por ahí la laringe podía tener un vestigio de virus, en algunos casos, o Nueva Zelanda y Australia con la leche y el queso, y la manteca. Pero no había ninguna objeción clara. Si hubiéramos ido a una votación, la hubiéramos ganado. Lo que pasa es que se consideró que es un tema tan difícil de tratar, porque realmente hace 60 años que venimos con ese tema, que entonces prefirieron, ante la falta de un consenso generalizado, dejar abierto el capítulo para analizar nuevamente, para el año que viene, volverlo a plantear. La realidad, yo se la planteé al doctor Bombón, y a la delegada de Gran Bretaña, y a otros más, que nosotros productores perdemos un año, y un año es muchísimo. Un año en un problema que no es ciencia, sino que es negocios. Entonces, todos sabemos que lamentablemente después que termina esto, viene otra parte que es la venta de la carne. El hecho de que nosotros, la OMSA nos declare que este capítulo se puede circular y todo, no quiere decir que vamos a vender la carne abiertamente. Tenemos que negociar con los países para vender la carne. Pero ya es un paso a nivel mundial, un reconocimiento importante, luego del trabajo que hemos hecho, sobre todo en toda Sudamérica, a salvo Venezuela, por supuesto, que no ha hecho nada. Es un trabajo importante. ¿Cuál es la posición que están adoptando? Vi una entrevista, les soy sincera, al doctor Bonino, de la Asociación Rural Uruguaya. La posición de él es la posición de los privados, de los ganaderos uruguayos, que coincide mucho con la que usted está planteando. El doctor Bonino comparte conmigo la parte veterinaria, somos los asesores de la farm, dos de la parte sanitaria de la farm. Yo voy por Argentina y él va por Uruguay. Los dos tenemos el mismo concepto, el libre es libre. Lo vamos a defender a muerte porque la realidad es que no hay ni una sola razón para que esto siga así. Una última pregunta, agradeciéndole enormemente. Estamos conversando con Ricardo Burgos, que quizás es de alguien que sabe nada, por decirlo así, de ganadería. Alguien que nos está mirando y no tiene idea. Dice, ¿por qué la aftosa puede transformarse? O la vacunación contra la aftosa puede transformarse en una pararancelaria cuando países que tuvieron probablemente encefalopatía, espongiforme, bovina, que la padecieron los humanos, que es transmisible a los humanos, inmediatamente, en muy poco tiempo, volvieron a ser países libres. ¿Hay cuestiones que tienen que ver netamente con lo comercial? Lamentablemente, en este caso de la ONSA, sobre todo, que es el ente rector, se mezcla mucho lo comercial con lo científico. Lo científico marca una línea, pero lo comercial es lo que pesa finalmente. Y eso es muy difícil de pasar.